Tras el anuncio de varias instituciones de la ciudad en el que aseguran un cese de actividades por el incumplimiento de acuerdos pactados con la administración distrital, el secretario de Educación Omar Prada se pronunció asegurando que esta dependencia de la alcaldía está dispuesta al diálogo. Quiero informarle a la comunidad barranqueña que la Secretaría de Educación siempre ha estado abierta al diálogo, siempre ha estado dispuesto a todas las presentaciones que han hecho los estudiantes sobre sus situaciones o malestares que se han presentado en las instituciones educativas. Hemos estado muy atentos a atenderlos, es así que ya llevamos aproximadamente cuatro reuniones con ellos, la última fue el día 13 de mayo donde se organizó ya la aprobación de unos acuerdos y unos compromisos pactados con ellos, ocho puntos que quedamos en el acuerdo de que hasta el día de hoy 6 de junio se iban a hacer unos análisis para mirar cómo vamos avanzando con este proceso. El titular de la Secretaría de Educación afirma que todos los acuerdos pactados se han cumplido con los estudiantes y que no entiende el por qué se asegura que no se ha realizado lo acordado ya que no se ha recibido un informe oficial. Allá están hablando con ellos pero no saben qué decir, los muchachos no tienen claro qué petición tiene o qué se ha incumplido frente a los compromisos que se pactaron el 13 de mayo. Este día 30 de mayo también se les presentó informe de avance y el día viernes se les informó que se iban a hacer las transferencias, son transferencias por alrededor de 1.400 millones de pesos para el mejoramiento de infraestructura educativa y que lógicamente hemos avanzado en todos los demás puntos. El día de hoy los personeros y representantes de los estudiantes están en las rutas escolares verificando cuáles son esas para que los niños puedan tener la opción o la mejor opción para poder utilizar ese servicio de transporte. El secretario de Educación hace el llamado a los estudiantes para que antes de tomar medidas drásticas lleguen al diálogo. Bueno, invitar a los estudiantes a la reflexión, al diálogo que siempre hemos manifestado, estamos abiertos a esto. Ya el Ministerio Público pues está solicitando también que se realicen las actuaciones pertinentes frente a la ocupación de hecho de estas instalaciones y que los demás niños están solicitando, los demás padres de familia están solicitando volver a clase. Fueron dos años de pandemia, dos años en la virtualidad y ya llevamos aproximadamente un mes sin clases. Alrededor de 40.000 estudiantes de instituciones públicas de la ciudad se ven afectados ante este cese de actividades.